Barricas con historias y mitos que dieron la vuelta al mundo y que pusieron a Chile en el mapa del vino. Tal como lo pensó hace más de 100 años Don Melchor de Concha y Toro y su leyenda del casillero del diablo. ¿Escucharon algo anoche? ¿No? ¿Qué pasó? Entrando a robar en la bodega a Don Melchor. El patrón está enfurecido y no va a descansar hasta escarmentar a todo aquel que se atreva a acercarse a ese casillero. Debe ser alguien de los alrededores que se robó en las botellas. Esta mañana Don Melchor comentó que en su bodega habita el mismísimo diablo. Yo debo llevar, yo he trabajado creo que 12 años, de los 15 que llevo lo he trabajado aquí en la casona. En esta oficina o en la sala Marqué antes que se hizo sala de agustación. Entonces yo tengo una relación con la casona que me es natural. Ignacio Recabarren es un artista del vino que tiene como hijo al Carmín, uno de los íconos de las cepas Carmenel. Él nos adentra en la historia de la segunda viña más grande del mundo. Yo encuentro entretenido en Conchitoro es que puedan coexistir esos volúmenes grandes con un vino casillero Cabernet que para mi gusto es de lo mejor que hay en el país a ese nivel de precio. Es muy consistente. Y puedan haber otros vinos, como por ejemplo los que me toca a mí liderar en el Nieto de Arruño o el Melchor y por supuesto el Nieto Marqué, que se desmarcan completamente de lo que es masivo. Hablando de masividad, sin lugar a duda el casillero del diablo fue la punta de lanza para que los vinos chilenos se hicieran conocidos en el mundo. Yo creo que no debiéramos echarlo a la bodega, porque Melchor dijo que el diablo anda por allá. Su mito traspasó fronteras y fue el mismísimo Manchester United el que buscó a Viña Concha y Toro. Esa junta con el Manchester se me vino así de una, no es que la haya pensado, es más que un Barcelona, que el Barcelona para mí entraría como del Marqués para arriba, porque tuve una cosa así, ¿cachai? Para mí el Manchester es como un todoterreno, es como casillero up. Sebastián Rodríguez es uno de los enólogos que trabaja con Casillero del Diablo, un vino que vende más de 4 millones de cajas en el mundo, el más famoso de los chilenos. Las notas de Cabernet generalmente y sobre todo de acá del Maipo, del lugar a donde estamos, ahora actualmente estamos en Pirque, son muy conocidos a nivel mundial. Y este Casillero del Diablo trata de expresar en primer lugar la variedad y luego un poco la zona. Dentro de la gama de variedades que tienen obviamente está el Sauvignon Blanc que lo tenemos acá. Hemos visto que es un Sauvignon Blanc fresco porque es año 2015, está recién embotellado si no me equivoco. Y claramente muestra todo ese frescor en el nariz, ¿cierto? Aparece unas notas a limón amarillo, algo de pasto verde, notas de piña, de manzana verde y claramente tiene un color amarillo, verdoso, limpio, brillante que es propio de su juventud. Concha y Toro es una mega compañía vitivinícola pero con una esencia que hasta ahora no ha cambiado. Según Ignacio, no perder el norte es fundamental y aquí da un ejemplo de ello. En Casa Silva, si no estuviera la familia Silva detrás de Buchón, detrás de eso, sería cualquier cosa. Bueno, aquí lo mismo, hay una cohesión de familia muy importante que ha sabido mantener lo que yo te dije al comienzo, la tradición y el sentido clásico y la orientación.